Cursó su doctorado en Inglaterra y su esfuerzo fue reconocido al ser el primer ganador del premio Kim Farh Award en la categoría de investigadores jóvenes. Él es Carlos Aceves González, director del Centro de Investigaciones en Ergonomía del CUAD. Esta categoría se otorga a investigadores que hacen trabajo en temas nuevos, temas emergentes en materia de ergonomía en el mundo. Y bueno, con gusto de compartirles que dado el trabajo que hacemos en materia de inclusión, envejecimiento e incluso sistemas de salud, nos fuimos acreedores a este premio. Este premio se refiere a investigadores que hemos concluido el doctorado antes de 10 años. Es un premio que tiene dos categorías de acuerdo a la Asociación Internacional de Ergonomía. Uno de ellos es en la categoría de estudiantes de doctorado y la otra de investigadores jóvenes. El estudio de la ergonomía se enfoca en poder adaptar los entornos, los sistemas, los objetos para que se pueda desempeñar un trabajo de la mejor manera. El director Aceves ha enfocado parte de sus estudios al envejecimiento. Esto podría facilitar las actividades diarias de los adultos mayores como el tomar el transporte público, por ejemplo. Si nosotros pensamos de origen diseñar considerando a las personas adultos mayores o personas en situación de vulnerabilidad, podemos mejorar el diseño para todos. Esa es una de las características. Por otro lado, por ejemplo, en temas de los sistemas de salud, la investigación que venimos haciendo prácticamente es una investigación en donde revisamos lo que el personal de salud necesita. Y entonces diseñamos tanto instrumentos o se diseñan tanto dispositivos médicos como espacios, iluminación, para que puedan hacer su trabajo de la manera más fácil y más segura también en términos del paciente. Cabe mencionar que el premio es otorgado por la Asociación Internacional de Ergonomía con sede en Europa. El director Carlos Aceves fue notificado como ganador, pero el premio se entregará en el Congreso Internacional de Ergonomía que se llevará a cabo el próximo año en Seúl, Corea del Sur. Ana Gabriela Valderas, Quiero TV.